Ya me han dicho que eso no era para nada Y que el aire que respiro está de más Me han clavado la vareta contra la espada Y perdido hasta las ganas de ir a Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta Sobre cero, a la izquierda no me va Go, 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 help me Go, 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 help me Me asustan los fusiles y las balas Donde la guerra me dio a la espelda Fuego libre sobrevuelo las granadas Por el suelo